Ay, matame dolor Me hiciste creer en fantasías Que el amor existía Que a tu lado iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ey! Así es que es ¡Alzate! ¡Alzate! ¡Papá! Por tu culpa Soy adicto a la bebida No salgo de las cantinas Por tu culpa Nada más Entre copas Entre copas y más copas Voy bebiendo La herida que me causaste Y el recuerdo de los dos Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ey! Me arrancaste el corazón Me dedico a beber ¡Ayこちら! ¡Ay! 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 ¡Ay!